Mi nombre es Ayrton, por ahí es que no es. Señora Aida, cuénteme su testimonio. El 7 de abril, a las 12 del día, sentí pues que Nuestra Señora estaba siendo delosado de Nuestra Señora, la cual sentía que me tocaba, que me abría los ojos, porque no podía burtos con las cirugías que valían en el mundo, entonces era difícil, que mis ojos se aburrieron, sentí que me abría los escárpulos, empecé a llorar y sentí también que me decían, vaya y mire su traje, que no puedo ver la imagen, entonces quedó aquí en la sala, que me abría su carita, y le vi perfectamente sus ojos, entonces no es ir, sino llorar, llorar y darle gracias, pedirle a Dios que me quiera la paz de uno de todos, que tuvieran muchas conversiones, pues fue mucha emoción, gracias, fue algo indestructible, cuando mi esposo llegó a las 12 del día, se sorprendió de ver que ya no le son los abiertos, como que se fue en este momento, porque no le hizo nada de él, pero hoy, antes, que los tuvieran siempre abiertos, ya. ¿Cuánto tiempo tenía su esposo que no lograba verle los ojos abiertos? Hacía muchos, muchos años, ya, que llegaba a televisar los medios, cuando el problema hicieron tres. Yo estaba, pero no podía ir a abrir los ojos, siempre tenía que andar con vida de la mano, pues muchas personas pensaron seguramente que era que yo no tenía hablando, algo así, sentía sus voces, pero a veces sentía que decían, ver, ¿cómo ha cambiado? Pero que no a nadie le conocía nada de lo que pasaba, no era así, no. Así por esto decía esto, solo, hasta ahora que estoy contando el testimonio de que ya, le he ido ahí con mis ojos, y estoy viendo perfectamente. ¿Y cuál era el padecimiento que usted tenía en la visión? A ver, el sol me molestaba, la luz igual, y para abrir los ojos tenía que empezar con la llena de los dedos y abrir el cuerpo, porque eran como los músculos con los ojos cerrados y no podía abrir los ojos. Ustedes lo mirábamos y daba, es que bueno, después de que me hicieron la tercera cirugía, se fue en el Paraguilla, me colocaron un medicamento, me puse que la cara con los músculos, me puse que no sepan que todo el mundo, me puse que no lo debía, me puse a aplicar. Luego, regresé nuevamente a tarde, me puse que el médico me volvió a aplicar otro medicamento, y me llago, y tengo que ir a la tercera, a la cuarta cirugía, entonces no sé, que ya va a ir para los ojos abiertos. Pues cuando viajaba en avión, siempre tenía que ir a la recomendada, a la cara, y en una cinta de abuelas. Esos fueron los tres años que me dio en esas circunstancias. ¿Usted le agradece esa bendición a la Virgen de Fátima? Yo antes, si a ella le han asustado, las bendiciones han sido muchísimas, no solo esas, pero en mi vida y en muchos testimonios de Cristo, es muy devota de la Virgen. Demasiado. Sin ella uno no puede, ella es la parte más importante en mi vida, que en la tierra. Señora Aida, cuéntenos acerca de su indumentaria, de la capa que tiene puesta, ¿qué representa? Es de la orden presencial y a la velocidad que me va a pedir. No sé, yo la llevo desde hace 15 años, que me consagré a Nuestra Señora, nos consagramos precisamente a la Virgen. Sainz, que estaba muy pequeñito, éramos cuatro, cuatro terciades, y de las cuatro, a menos, las vías. Que a una es línea, esta pues, la otra es el sur. Bueno, empezamos con la orden presencial ya de un camino, pero ya estamos con todo el otro, por una cantidad de países, y somos muchos, porque estamos en este momento. Señora Aida, usted fue coordinadora del apostolado del oratorio de Nuestra Señora de Fátima. Cuéntenos en qué consiste ese apostolado. El apostolado del oratorio consiste en reclutar una persona, y esa persona se llama coordinadora. La coordinadora se encarga de coordinar 30 familias, y cada día se pasa el oratorio de la Virgen, cada familia, para que se ve el rosario en familia. Es una bendición porque, pues, los testimonios son muchísimos, desde que nos no empieza, con esta fe de más grande, son muchísimos los testimonios que ocurren en cada familia, en cada hogar. Si el mundo estuviera lleno de oratorios, y las familias rezaran dentro, o sea, quiero dar a la familia, en este mundo no creo que era la sedia y finita. Eso era lo que yo quería hacer cuando llegué aquí a Santa Marta, y que Santa Marta estuviera cada cuadra, cada, o sea, cada, sí, cada cuadra que estuviera llena de oratorios. Y, pues, esa era la misión, al principio, cuando empezamos, empezamos con 410 coordinadoras, y cada coordinadora hay 10 oratorios. Y al principio, pues, yo fui coordinadora de toda la posta clara. ¿Y de los 410 oratorios, cuánto calcula que hay ahora? Bueno, en este momento, yo pienso que deben haber, tenemos, un millón, 500 o más, deben haber, a cada vez en Santa Marta. Porque, pues, nosotros, eh, hicimos la semillita aquí, pero eso se da este cuyo a muchísimas más personas. Como otras, se han ido para otras partes, pero, bueno, nuestra señora los traerá nuevamente, porque ella dijo en Fátima, por fin, de incantulado, corazón rígara. Y, pues, esa es la misión de todos los que pertenecemos en este procedimiento de la tercera hora. Ya se cumplen 100 años desde que nuestra señora dio ese mensaje en Fátima. ¿Cree que esos mensajes están ahora más vigentes que nunca, que siguen con vigencia? Claro, claro, sí. Están muy vigentes. Y ojalá que cada persona rezara su voz a alguien. Porque es muy sencillo, sin que la niña es. Es tan sencillo, que los mandamientos son tan sencillos, si nosotros cumpliéramos con los mandamientos, que estuviéramos en la gloria. ¿Cree que eso? Y la reconciliación fue lo más importante. Reconciliarse porque todos somos imperfectos, pero tenemos que remasterarnos siempre con nuestro Señor. Y para seguir a nuestro Señor, que esté tan fácil que sea, que nuestra madre sea la intercesora, porque eso nos hace interceder con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, señora Aida. Gracias.